Sebastián Díaz, director de La Plata Contada, gracias por estar con nosotros en Sitevira Benoá. ¿Qué cuenta La Plata Contada? Bueno, La Plata Contada es un documental que narra la historia política, urbanística y mazónica de la ciudad de La Plata. Política porque estamos hablando de cuándo se crea la ciudad, por qué, en qué circunstancias especiales de la Argentina en ese momento. urbanística porque el desarrollo urbanístico de la ciudad es muy importante y muy rápido, se dio en un lapso de cinco años más o menos. Y mazónica, la historia de la ciudad de La Plata está ligada a la mazonería desde el mismo origen, desde el mismo día de la fundación. Y bueno, es un tema interesante saber qué logias, qué marcas dejaron en la ciudad. Específicamente estamos hablando de las grandes marcas que están inscritas en el trazado de la ciudad. Es muy conocido que, bueno, obviamente los símbolos mazónicos por excelencia son la escuadra y el compás. Y eso está inscrito en el plano de la ciudad de La Plata junto con otras simbologías mazónicas. Yo creo que la historia de La Plata es ineludible de la mazonería, pero también excede la mazonería. Es decir, la historia de La Plata es más importante como hecho y de gran envergadura a nivel nacional. Vos imaginate que la creación de una ciudad desde la nada, como fue la ciudad de La Plata, es un hecho que fue repetido porque en la Argentina en ese momento se construían ciudades, especialmente en la Pampa Húmeda, todo lo que es la generación del 80 lo hizo, pero no de la importancia de la ciudad de La Plata. Entonces, en La Plata contada nosotros tratamos de meternos en ese espíritu de aquellos fundadores, Dardo Rocha, Benoit, y tratar de investigar un poco la historia oculta, un poco la historia no oficial. Eso es lo que van a ver en ese documental. ¿Por qué crees que despierta tanto interés y tanta curiosidad en la sociedad, fundamentalmente bueno en el platense, la mazonería? ¿Qué tiene de atractivo? Sinceramente yo creo que el platense promedio no tiene ni idea, ni idea de dónde está pisando. Mucha es falta de interés también. Evidentemente la gente común no tiene noción de la historia de la ciudad de La Plata. Puede saber que Dardo Rocha fue el fundador, pero si le preguntás qué año quizá no lo sabe. Despierta interés porque es una cuestión oculta, misteriosa, pero tampoco la gente común sabe qué es la mazonería. Y yo tampoco sé qué es la mazonería, porque no estoy adentro de la mazonería. Yo creo que el que lo puede definir es el que vivió y transcurrió una parte importante de su vida dentro de la mazonería. Entonces yo puedo opinar desde afuera. A mi juicio es una organización o una institución de carácter iniciático que tiene algún objetivo político, también filosófico. Pero bueno, es como dicen los mazones. La mazonería está hecha por hombres. Hay tantos mazones como hombres, digamos, que integran la mazonería. No es todo lo mismo. Entonces, pienso, para responderte a la pregunta, creo que es interesante en el sentido que es oculto, que es misterioso. Y que, obviamente, la mazonería lo ha llevado de esa manera, digamos. De una manera, ellos dicen que no son ocultos, sino que son discretos. Claro. Bueno, me imagino que a lo largo de la investigación que has hecho para el documental, has descubierto y has aprendido también algunas cosas. ¿Qué fue lo que más te sorprendió o te llamó la atención de la mazonería en sí misma? Mira, hay que tener en cuenta que en el momento de la creación de La Plata, toda la elite dirigente política argentina, eran casi todos mazones. Integraban diferentes logias. Logias que podrían ser de origen italiano, inglés o de otros países. Finalmente, como institución, creo que la mazonería argentina se crea en 1857, a través de Roque Pérez. Pero lo que más me llamó la atención es, ¿por qué la mazonería o un grupo de mazones, en realidad, que crearon la ciudad de La Plata, decidieron dejar en el trazado de la ciudad los símbolos de la mazonería? ¿Y qué otros símbolos dejaron? Porque no solamente es eso. ¿Y para qué lo hicieron? ¿Cuál era el objetivo? Entonces, en la investigación, tampoco voy a develar demasiado el documental, pero en la investigación se descubre de alguna manera por qué y cuál era el objetivo. El objetivo mazónico, pero también hay objetivos políticos. Y eso también lo desentrañamos en el documental. Había una guerra de intereses entre Dardo Rocha, gobernador de la provincia de Buenos Aires, y el presidente, que era Julio Roca. Entonces, yo creo que la ciudad de La Plata fue creada para eclipsar a la ciudad de Buenos Aires. Eclipsar económicamente y superar a la ciudad de Buenos Aires. Era una lucha política entre Dardo Rocha, que representaba el gobierno provincial, y el poder nacional, en ese caso, representado por Roca. Y la mazonería tuvo mucho que ver. Evidentemente, todo el grupo que conformaba Dardo Rocha, y sus ingenieros, sus arquitectos, y su grupo político también, pertenecían a la lucha de la mazonería. Pero, no era todo unificado. Había también... Sí, subdivisiones. Como todo. Como todo. O sea, es también política esto. ¿Sentís que eclipsó la ciudad de La Plata? Mirá, el proyecto de La Plata, sin ninguna duda, estaba destinado a eclipsar a Buenos Aires, específicamente lo vemos en la construcción del puerto de La Plata. Claro. El emplazamiento que se elige para crear la ciudad de La Plata está fundamentalmente atado al puerto que se podía crear en la Ensenada. Era un puerto de gran calado, natural, que con poca erogación se podía llegar a ser un puerto de magnitud, que podía superar tranquilamente al puerto de Buenos Aires. Ese proyecto fracasó. Y fracasó tempranamente, porque Dardo Rocha fracasa su candidatura presidencial, y entonces la vida de La Plata está ligada también a la vida de Dardo Rocha, a la vida política. Y cuando se eclipsa Dardo Rocha, se eclipsa La Plata. Vos fijate que hay un libro muy interesante que tiene que ver con los viajeros que visitaron la ciudad, especialmente desde la fundación hasta 1910, 1915, y hablan del declive de La Plata. Como una ciudad que había nacido, siempre lo dicen, como por ensalmo, es decir, como por encantamiento, como por magia, en la pampa húmeda, en un campo, había florecido en poco tiempo, y en poco tiempo también había declinado. Entonces la mencionan como ciudad muerta, ciudad fantasma, ciudad de las ranas, porque lo único que se escuchaba a la noche era el croar de las ranas. Era una ciudad que estaba despoblada, prácticamente. Los funcionarios, por ejemplo, provinciales, porque aquí se instalaron los poderes del Estado Provincial, los funcionarios vivían en Buenos Aires, eran todos porteños. Entonces el gran núcleo de, digamos, el núcleo de población, primero, de La Plata, estaba compuesto por italianos, y son los italianos que hicieron la ciudad con sus propias manos. Son los albañiles, los arquitectos. Entonces, La Plata, como gran ciudad, como gran emporio comercial, fracasó. Sin embargo, renació en el año 1905 con la creación de la Universidad Nacional de La Plata. Y vos fijate que es el año 2021 y La Plata está considerada como ciudad universitaria. Claro. Así que imaginate que ese mote todavía lo tenemos y es el gran, digamos, el gran proyecto, digamos, de Joaquín B. González que se transformó en una ciudad universitaria con el museo, con el observatorio, con todas las facultades provinciales que ya existían, pero no habían prosperado demasiado. Me decías que la masonería está directamente ligada con la política en esos años cuando se comienza con el trazado de la ciudad. ¿Cómo ves a la masonería en la actualidad? Digamos, ¿hay figuras políticas involucradas o ya no tanto como en esa época? Lo que pasa es que esa es una pregunta que se lo tenés que hacer a los mazones porque en realidad muchos mazones no dicen que son mazones. Ocultan su pertenencia mazónica. Quizás por una cuestión ya de costumbre, de tradición por ser discretos. Sin embargo, como una una respuesta que yo te podría dar en general, creo que la masonería está resurgiendo. Hubo altas y bajas en la historia reciente de la masonería específicamente en la plata. Y yo creo que en los años 70 por ejemplo a partir de los años 80 que son los años que viene Alfonsín con la democracia empieza a resurgir. Y yo creo que actualmente tiene un papel bastante importante. Seguramente que vas a encontrar mazones en todos los estamentos de la sociedad. Pero sin embargo ellos no te van a decir que lo son. Claro. Y respecto a la masonería ¿encontrás alguna diferencia entre la masonería específicamente platense y la masonería quizás en el resto de Latinoamérica en otros países? Es una pregunta que yo no te puedo contestar ya te digo porque no soy mazón. Claro. pero sin embargo lo que yo sé es que hay diferentes orientes es decir ¿a quién responden? Y esos orientes tienen sus propios ritos. Está famoso el rito escocés el rito en fin italiano entonces yo creo que la masonería al principio dependía de esos países centrales y luego se fue independizando y fue quizás armando su propio rito no sé si existirá el rito argentino por esto diciendo cualquier cosa pero sí debe haber una tradición de la masonería argentina eso sin duda entonces no es una pregunta para que yo te la conteste porque no soy mazón. Está bien. ¿Cómo encontrás hoy a la ciudad de La Plata? Habiendo hecho una investigación no solamente mazónica sino política y de su propio trazado. Esa es una muy buena pregunta que de hecho en el documental está bastante tratada en el año 2011 yo emprendí una serie de cortometrajes que tenían que ver con la degradación urbana de la ciudad de La Plata uno de los cortos se llamaba El cuadrado roto que tiene que ver con un libro de un suizo arquitecto suizo que vino a estudiar la ciudad de La Plata en los años 90 y se dio cuenta que la ciudad de La Plata estaba destruida destruida en cuanto a su concepción original yo creo que da pena algunas cosas de La Plata y por ejemplo estamos hablando de transformaciones que se han dado desde los años 40 en adelante que atentan contra la calidad de vida eso no cabe ninguna duda vos fijate que la ciudad de La Plata fue pensada como una ciudad ideal higiénica en el sentido del sanitarismo es decir de la de una ciudad que pudiera ser vivida y que fuera saludable yo les pregunto a ustedes ¿ustedes creen que La Plata es saludable? si bueno actualmente no estaría siendo de todas maneras esto está ligado a un a un fenómeno digamos mundial que es el crecimiento de las ciudades en altura entonces quizás cuando se creó La Plata en el año 1882 no existía la tecnología para crear edificaciones en altura hoy existe pero está completamente desbordado y descontrolado es decir no creo que haya un plan que no lo hubo durante mucho tiempo un plan digamos de crecimiento ordenado de la ciudad entonces cada uno hace lo que quiere y esas son las consecuencias y saliendo un poco de la parte de infraestructura de la ciudad también por lo que has investigado para el largometraje de La Plata Contada ¿hay algunos misterios o secretos propios que tiene la ciudad así en su esencia que no ha llegado a develar que no ha llegado o fundamentalmente a entender de dónde vienen o por qué son? hay dos quizás muy importantes que es el mito de la ciudad maldita la ciudad maldita tiene que ver con la maldición de una bruja tolosana que los primeros si no fue el día de la fundación en los primeros días de la fundación maldice la ciudad y esa maldición según este mito impidió el crecimiento de la ciudad impidió que esa ciudad eclipsara Buenos Aires para sintetizarlo hay una línea de investigación en el documental acerca de eso yo creo que es un mito yo creo que es un mito sin embargo eso se conecta con algunas cuestiones que tienen que ver con el centenario de la fundación de la plata cuando se desentierra la piedra fundamental en el año 1982 se desentierra la piedra fundamental por mandato de Dardo Rocha al centenario había que sacar la piedra fundamental y ver qué había allí para las generaciones futuras y se desentierra finalmente esto es de público conocimiento está en el documental están las imágenes también de aquella época que nos cedió el Museo y Archivo de Dardo Rocha donde se desentierra la piedra fundamental y encuentran los investigadores querían encontrar los documentos que estaban ahí pero finalmente no encuentran nada porque estaba todo inundado y todo lo que era papel desapareció entonces lo que se pensaba encontrar allí finalmente no pudo ser hallado porque estaba todo destruido entonces lo que se supone cuestiones orales historias orales decían que allí había enterrado botellas de vino no se encontró ninguna botella de vino es más decían que eran 12 botellas de vino estaba el número de las botellas no se encontró nada y eso concuerda con digamos la profanación que se habría hecho esta bruja tolosana en el día de la fundación tratando de maldecir la ciudad si me preguntás yo creo que hay muchos mitos que hay que sacarlos de plano ¿sí? y hay que ver un poco la historia con un poco más de racionalidad entonces lo que es mito hay que tomarlo como que algo de verdad tiene pero no al pie de la letra así que me interesó básicamente desentrañar un poco esto pero está conectado con la política claro hay algunas personas que sostienen que el hecho de la inundación de la ciudad tiene algo que ver con esto que me contabas recién de la ciudad maldita ¿vos lo crees por ese lado? yo creo que tiene que ver con lo que te acabo de decir antes que es la falta absoluta de planificación la dejadez de la ciudad en cuestiones políticas la falta absoluta de planificación urbana de la ciudad a través de un plan maestro de obras que nunca se hicieron y que parece que a nadie le importara que tenemos bueno esto es una costumbre casi argentina que tenemos que sufrir una tragedia para actuar en consecuencia sin embargo era una cuestión que si vos le preguntabas a un ingeniero quizás te iba a decir esta ciudad se iba a inundar y se podía evitar se podía evitar claro que sí ¿qué más se puede contar de la ciudad de la plata si hicieras un próximo largometraje ¿qué más contarías de la ciudad de la plata? bueno justamente el título tiene que ver con eso porque yo creo que habría tantas las platas contadas como entrevistados tuviesen porque cada uno me podrían decir ¿por qué no está tal? ¿por qué no está aquel que sabe tanto? cada uno tiene una visión particular y esa visión creo que se va a traducir en un documental propio es decir si se podría hacer la parte dos la plata contada dos siempre queda algo por decir siempre queda algo por decir de todas maneras esta es una investigación que condensa en una hora y media un montón de horas de estudio de reflexión pero no no mías mías y de todos los que participan que es un montón entonces déjame comentarte quiénes están en esta película Rubén Pessy que es un urbanista muy importante Fernando Aliata que también es historiador arquitecto catedrático Nico Nicolás Colombo autor de Misterios de la Ciudad de la Plata unidos muy importante investigador de la Plata y también tenemos el lado mazónico que es Martín E. Peloa autor de La Escuadra y el Compás entre diagonales está también Cristina Espinosa que es una guía del cementerio en cuanto a la guía mazónica del cementerio de la Plata y finalmente está Gabriel Darvigan que es el autor de La Ciudad de los Geómetras también un libro importante sobre la mazonería platense así que no quiero dejar afuera Susana Scorians que es la directora del Museo de Archivos de Dardo Rocha donde bueno ella nos brindó un material de información espectacular y las puertas nos abrió las puertas a la casa de Dardo Rocha donde hay un montón de material de archivo y las cuestiones que tenían que ver con la vida personal de Dardo Rocha así que muy bueno eso muchas voces tiene el documental como decías ¿dónde lo podemos ver? bueno el documental se estrena online por la plataforma Cine Airplay es la plataforma oficial del Inca en calidad de estreno durante ocho semanas va a ser de pago y estamos tramitando y esperemos que este programa se sirva también para destrabarlo la sala del pasaje Dardo Rocha en fecha cercana a la fundación de la ciudad es decir en noviembre 18 de noviembre 19 de noviembre sería una buena una buena oportunidad para que los platenses se acerquen al cine para volver al cine y también para ver una película que es importante para la ciudad ojalá que se sea muchísimas gracias Sebastián por tu tiempo bueno gracias a ustedes